¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores junglas del meta actual, ¿vale? Los 5 mejores junglas dependiendo del pick rate, el pick rate, el ban rate y el win rate de cada campeón y mi opinión personal, ¿vale? Con esto no os estoy obligando a jugar con estos campeones, solo os estoy aconsejando a 5 campeones que ahora mismo están que lo petan, así que coño aprovechar, ¿no? También deciros, ¿vale? Que hago coach privado, doy clases de LOL, para aquella gente que esté pillada en un ELO o esté bajo en divisiones Si queréis contactar conmigo por ahí, en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp, mi grupo de Discord y también mi Instagram, ¿vale? Os aconsejo que me sigáis todos en Instagram, a ver si llegamos a 10.000 Y también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis demás redes sociales, TikTok y esas vainas y también el link de Gbest, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers Os los aconsejo, yo los tomo y están de puta madre Clickear y informaros, están muy chulos, de verdad Dicho esto, vas a empezar con el primer campeón, que en este caso sería Nunu Vale, Nunu, de los junglas más fáciles que hay, ¿vale? Es fácil, ¿no? Lo siguiente es súper fácil, usar a Nunu Además, yo creo que todos vosotros, todos los que jugáis jungla, yo creo que al menos una vez habéis jugado con Nunu Sí o sí, creo que todos los que me están viendo el vídeo Si no es así, quiero que me dejéis en los comentarios, pues yo nunca he jugado con Nunu Y te reporto, nada es coña, pero ponerlo Por curiosidad, no, pero todo el mundo ha jugado a Nunu Ya sabéis, es un personaje muy, 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 muy easy Es un personaje muy fácil de usar Y tiene un doble smite, por eso está tan roto Sobre todo en los bajos está muy roto, ¿por qué? Por el hecho de que la Q que tiene, además de robar vida y tal, hace mucho daño Y a monstruos hace mucho más Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento de la partida en el que el smite quita, pongámosle, 900 de vida Entonces, la Q termina quitando más vida, incluso mil y pico ¿Qué pasa? Que entonces, para la hitear a un bicho de jungla Como un varón, un heraldo, un dragón Hay muchas veces que podéis combinar el smite, ¿vale? El aplastar junto con la propia Q Uséis las dos cosas juntas, sumáis el daño Y entonces, a lo mejor dices, al Drick le faltan 1500 de vida, por ejemplo Si ahora le tiro una Q y el smite, me lo quedo Y no me lo borro y no me lo roban A no ser que el pibe esté atento de cojones, que lo dudo Por eso mismo, que roben objetivos con 1 es muy complicado Sobre todo objetivos grandes Y es fácil robárselos a alguien, ¿vale? Porque entras con la bola, que es un CC, ya sabéis Corre más, es un CC de la hostia, la bola de nieve se hace muy grande Entras a full y ya estás dentro Y una vez dentro, pues bueno, una buena Q y un smite Y te quedas al bicho Por lo que, por eso mismo, ahora mismo En cuanto a winrate, tiene un winrate el más alto del juego En jungla, ¿vale? Es el más alto, lo aconsejo 100% Además, casi en cualquier L lo aconsejo al 1 En cuanto al pick rate Se pilla un poquito, pero tampoco es exagerado Así que no está mal Y lo mejor es que el banrate se banea poco Es un personaje que apenas se banea Así que coño, aprovechar Porque tiene un winrate muy alto y se banea muy poco Y está muy bien, es muy rápido En plan, es muy rápido farmeando Tiene muchísimo sustain Mucho CC y para banquear es súper fácil Porque entras con la bolita y tal Y luego tiene el CC de la nieve, ¿no? Lo de las 3 bolas Y encima luego, y movilizas al campeón Si sumas todo, al final Se hace un personaje bastante completo Segundo campeón Trandel Vale, Trandel ahora mismo está Roto o no Lo puto siguiente En serio, te mete unas hostias, tío Yo no sé qué coño pasó con Trandel Vale, que estaba hace unos meses Me acuerdo que estaba en El AD El AC Estaba en una tier de mierda Y de repente, macho, se ha puesto el AS Casi ese más Pero tío, que te mete unas hostias, tío Pero que me duelen hasta a mí Yo estoy jugando, me da Trandel Y me duele a mí en la cara Flipad Las hostias que mete, no Pero en serio Está, mete unas hostias vastísimas Es un personaje que también tiene un mordiquito Parece ser que todos tienen un puto mordiquito Además, voy a comentar luego otro campeón Que tiene otro puto mordiquito ¿Y qué pasa con el mordiquito? Se cura bastante Luego también tiene el tema del CC Del cono de hielo Que mucha gente lo subestima Pero está muy bien Porque además de bloquear a alguien Y meterse en la cara y es como toma Es un CC Que encima ralentiza en área Así que si lo pones bien Digamos que le jode la trayectoria al enemigo Y encima luego tiene que bordear la piedra Luego la W te da ahí Velocidad de ataque De movimiento Muchísimo sustain Farmea muy rápido la jungla Se mueve muy rápido por la jungla Gankear con él es mediamente fácil Y con la R se hace inmortal En una teamfight Te pones ahí a drenar vida Por así decirlo Te pones ahí a dar de hostias Encima la R te hace más grande Y mola más Porque para hacer Bodyblock Por así decirlo Para hacer como No me sale la palabra Me sale la palabra como muro Frontlane Para hacer como de frontlane Es perfecto Porque tú te comes mazo de hostias Pero al final te curas mucho Aguantas mucho Y para iniciar teamfights No está mal No tiene una en la R de Malphite Y demás Pero para iniciar teamfights Está muy bien Así que Aconsejo también del 100% Tercer campeón Bi Bi ahora mismo Así que es verdad Que se está jugando a full Desde que salió en Arcane No voy a mentir Desde que salió en Arcane Y vi la anda un boom de la hostia Pero es muy buen campeón En cuanto a winrate Es parecido al de Trundle Está bastante bien Está la S más Ahora mismo La tira S más En cuanto al pickrate Sí que es verdad Que se utiliza Un poco más Que Trundle Y más o menos Igual que en uno Y al banrate Sí que se le banea un poco Que no os he dicho Por cierto Que el banrate de Trundle Es súper negativo En plan Apenas le banean Así que si queréis Darle a Trundle a full No tenéis ningún problema Porque lo más seguro Es que casi siempre Podéis cogerlo ¿Vale? No, no Pues más de lo mismo Vi es un poquitín Más complicado Pero también Tiene poco La gente suele banear Otras cosas Que en el Metactora Están rotas Como un Timo Talon Son personajes Que ahora mismo Están más rotos Y lo he dicho ¿Vale? Vi Para entrar en línea Es la hostia ¿Vale? Una buena Q Entras en línea Con el puño Pa Toma CC Que te meto Y le das de hostias A man salva Y lo mejor Es que le hace Conter a muchos tanques Porque le baja la armadura Gracias al tema De la pasiva De la W ¿Qué es lo bueno De esto? Que como sabréis Es el meta De los tanques Lleva así un tiempo Y los tanques Macho Llega un tanque Y a lo mejor Te mete casi más daño Que un puto ADC ¿Vale? Aguanta mucho Mete mucho Entonces Vi Les hace mucho Conter a ellos Luego Vi Además es off tank O sea Es medio daño Pero muy tanque Entonces hace daño La cabrona Pero también aguanta Lo suyo Tiene mucha movilidad Salta paredes Gracias a la Q Y tal Y luego la R Lo bueno que tienes Que una vez tiras la R No te pueden cancelar Te haces interjeceable Para así decirlo En cuanto a CC Al menos Y vas hacia el enemigo Le asciendes Y pa Toma Hostiona en el suelo Y esto está muy bien ¿Por qué? Porque lo típico Esta es una teamfight No sé qué Estás dando de hostias Este es lo 5 contra lo 5 Y tú Intentas tirarle la R Pues al típico Mid AP Que esté a tope Al típico ADC Que esté muy fedeado Pues ahí puedes aprovechar Tira la R Vas a por él Le levantas Le ahostias Y luego Si eso ya tiene la Q Para meterle más CC Doble E Que es bastante daño Encima es en área Por eso farmea también En jungla Y no es su flecha En jungla Y luego con la pasiva Aguanta bastante O con lo del escudito Es un personaje Que mucha gente subestima Y que está muy roto Y además es muy fácil de usar Cuarto campeón Warwick Como os dije antes Otro campeón Con mordisquito Vale Tanto en un utrandel Y Warwick Son personajes Que en la Q Tienen un puto mordisquito Y el mordisco De Warwick Es la hostia Porque ya no es solo El simple hecho De que te un mordisco Tenga algo de área Y encima te robe vida Sino que si mantienes la Q Se pone detrás tuya Luego tiene el tema De la E Que es un escudito Bueno un escudito Es una mierda Que se pone La puedes detonar Y al detonarla Pega un grito En el aire Y asusta a los que estén Circundantes a él No tiene mucho rango Pero que pasa Que si eso lo combinas Junto con la Q Por ejemplo A la hora de meterte con la Q Te metes en medio De la teamfight Te das una buena E Metes el miedo a todos Y ese miedo es un CC De la hostia ¿Vale? Parece F-Fill Este no jodas Y luego lo bueno Que tiene Warwick Que es la R ¿Vale? Tiras una buena R Pillas a uno Le empiezas a ardeos Y así lo inmovilizas Y eso es En una teamfight Es la hostia para iniciar Porque además Tiene muchísimo rango Entonces como des a alguien Con la R Le hacéis todos Focus a ese Y muere Luego tiene muchísima Velocía de movimiento Gracias a la W Huele al enemigo Si está por debajo De un porcentaje de vida Y entonces Te sale una estela roja Y si vas hacia esa estela roja Corres mucho más Vas a cuatro patas Y corre un huevo Es un personaje muy completo ¿Vale? Además luego Cuanto menos vida tiene Y tal Y cuanto menos vida tiene El enemigo Más rápido ataca Es un canteo Y su propia pasiva Hace que se regenere más Así que al final Para Como sustain Bestial No sufre para nada En jungla No sufre nada Y hay muchos Que se pillan la tiamat ¿Vale? Porque también se puede jugar en top Incluso en jungla He visto más de uno Y se pilla la tiamat Para pusear luego en líneas Y aprovechar un poco El tema del puseo Pero es un personaje Muy muy completo Sinceramente Yo lo aconsejo 100% A mí me puta encanta ¿Me parece aburrido? Sí No os voy a mentir ¿Vale? Me parece aburrido Pero está muy roto Pero vamos De los cuatro que os he dicho Son personajes muy fáciles de usar Pero están muy rotos En meta actual Y por eso yo creo Que a más de uno Más de uno Debería de intentar Aprovecharse de estos Pero además de que son fáciles de usar Están muy rotos Entonces bueno Así juntan las dos cosas Vamos con el quinto y último campeón En este caso es Talon Vale Talon Da puto asco En jungla ¿Vale? Sé que le van a terminar nerfeando Porque es que no es su línea Y ya sabéis que Riot Game Cuando alguien se haga una línea Que no es para nada la suya Hacen cualquier cosa Para tirarle Para que se mantenga En su puta línea Que es mid No jungla ¿Qué pasa? Que yo el otro día Además estoy jugando Con Talon jungla Y dije ¿Qué coño es esto tío? Me puse a jugar con él Y dije ¿Pero qué cojones tío? Es increíble ¿Vale? Además se suele ir con la runa De primer golpe y tal Y se aprovecha mucho Por el tema del dinero Y esas mierdas Pero es más que nada Además de que está la S más ¿Vale? Tiene un win rate bueno Sí que es verdad Que la puta es que se piquea mucho Bastante Así que las probabilidades De que puedas picarlo Son muy bajas Si no lo ha picado el enemigo Y luego el ban rate Es alto de cojones No sé si es un veintipico por ciento De ban rate O sea sé que lo suelen banear En casi todas las partidas Un equipo u otro Pero lo suelen banear Así que es complicado pillarlo Pero si tenéis la oportunidad De pillarlo a Talon jungla Y aprender con él y tal Hacerlo Porque está ahora mismo muy roto Y bueno Intentar aprovechar Lo roto que está Y es eso ¿Vale? Es un personaje que para empezar Es el rey del parkour Salta paredes Imagínate un puto jungla Que salta paredes tío Es que Lo tiene casi hecho Lo gan que son muy fáciles con él Y luego con la R Se hace invisible Corre más Tiene mucho burst Encima te puede saltar Tiene encima CC De la W Que te lo lanza Y luego vuelve Y quieras que no Te hace bastante daño Y encima es CC Digamos que La amalgamabilidad de Talon Es perfecta para un jungla Es el tipo de asesino jungla Que toca los cojones En sí es mid el personaje Pero bueno Un jungla ahora mismo Está roto de cojones Así que Darle Y hasta aquí Los cinco junglas Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya rentado Ha sido todo un placer Como os dije al principio del vídeo Hago coach privado De clases de LOL Para que haya gente Que sabe que ya pillan Un elo Está bajando divisiones O está ahí pillada en el LOL Que no termina de comprender Mucho el macro game Ni el micro game Ni demás Pues bueno Lo dicho Si queréis contactar Para eso conmigo Pues en la descripción Tenéis mi grupo de Whatsapp Mi Discord Y mi Instagram Os agradeceré a todos Que me siguierais en Instagram Y en la descripción También tenéis mi link de Twitch Y el link de EGBEST Como os dije al principio De completeo vitamínicos En forma de gominolas Darle Darle una oportunidad Leerlo Y me comentáis Vale Yo las tengo ahí Están de puta madre La verdad Yo las tomo Así que Y pues nada chicos Muchas gracias por vuestro apoyo El tema de los likes Los comentarios Compartir este vídeo Compartir y vivir Chavales Se agradece muchísimo Y pues nada Un placer Y hasta el siguiente